Lágrimas, abrazos y antiguas fotos. Durante 60 años, estuvieron separados por la guerra de Corea. Tras un acuerdo entre Seúl y Pyongyang, unos 400 ancianos se reencontraron en una cita muy emotiva. Error millonario. Deutsche Bank ingresó 6.000 millones de dólares a un cliente. Un operador bursátil junior introdujo un número de cuenta equivocado. Copu arrasó Filipinas. El tifón dejó 22 muertos, 300.000 desplazados y ya pasó a ser tormenta tropical. Tutankamón al quirófano. Un equipo germano-egipcio acaba de iniciar una cura que podría concluir a principios del próximo año. La máscara había sido precariamente restaurada y un pegamento inapropiado le arruinó la barbilla.